¿Qué es la ley de justicia social? Y de solidaridad. Entonces, estos señores, parece, claro, ellos, de alguna manera, ellos no votaron tampoco por esa constitución, porque la constitución de ellos es entregarle el país al imperio, es decir, a través de lo que es la política neoliberal. Yo quiero decirte algo que he visto en estos señores continuamente, Néstor, y tiene que ver con el uso permanente de la mentira, ¿no? Que siempre la mentira es el argumento de los demagogos. Ellos siempre están buscando cualquier cosa que inventar, porque la única defensa que ellos tienen es que ellos creen una sociedad de libre competencia y mercado. Para ellos todo tiene un sentido meramente en el acto económico y no en lo humano. No se trata del ser, sino del tener, del acumular. A ellos no les importa absolutamente nada. Por eso es que hay dos posturas que están totalmente enfrentadas. Es decir, por más que nosotros intentemos conciliar a quienes vienen haciendo uso de manera especulativa a través, incluso, de lo que es abuso de posición de dominio, que tienen controlado mediante la administradora varios apartamentos y que se ponen de acuerdo para imponer precios predatorios, que eso es lo que hacen ellos en términos de economía, bueno, estos señores, nosotros no podemos contar con ellos para nada. Es decir, como todo un señor cuyo interés único es el del dinero, tú lo vas a convencer cuando está el derecho de la gente. Yo creo que eso hay que seguir señalando. Ellos están allí para defender los intereses económicos de la oriarquía que lo financió. Gracias.